¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo que hacemos en la nueva OFI ¿Qué tal? ¿Qué os parece el background? Un poco random, lo sé, hay un poco de cables y tal porque tengo todas las cámaras de los streamings Voy a ponerme muy pesada con esto, pero chicos, en la cajita de información tenéis el enlace primero de todo a Twitch, estoy casi cada día haciendo directos de Study With Me Vamos a empezar a hacer directos de Animal Crossing y Gaming ahora porque tengo la Nintendo Switch En fin, muchas cositas Luego también tenemos Discord, tenéis la invitación abajo para que os unáis Es un server enorme, tenemos canales pero para todos los temas y se está creando una comunidad súper bonita, así que no dudéis en pasaros por ahí Y os recuerdo que si estáis suscritos en Twitch o sois de Patreon tenéis acceso exclusivo a algunos chats y también tenéis recompensas Así que en fin, nada, tenéis toda la información abajo en la cajita de información Y yo no me enrollo más y vamos a empezar con los favoritos de febrero porque estamos a 12 de marzo y estoy grabando este vídeo Confirmamos Ay, es que en febrero me ha volado, he estado muy liada con varias cosas, varios proyectos he empezado a estudiar, estoy como sabéis con los Study Vlogs que tenéis también aquí en el canal Estoy con el curso de Marketing en la UOC, estoy con un curso de Español para Extranjeros Es una certificación que se llama L Y luego también estoy repasando japonés porque me estoy preparando para el N4 En fin, muchas cosas He movido la oficina, estoy trabajando en Hackme que se lanza en menos de un mes Y... ¡Ay mamá! ¡Ay! Pero vamos a empezar con los favoritos de febrero La cut de este mes es, o sea, tan verdad Es que tan verdad Esto es de plan, la vida es un 10% de lo que te pasa Y un 90% de cómo reaccionas a ello O sea, soy yo Soy yo de que, en plan, el overthinking, la ansiedad que le echamos a todo Hay veces que nos pasan cosas que simplemente no podemos controlar Y nos agobiamos, nos estresamos Y nos complicamos aún más la vida Cuando deberíamos reflexionar y decir Vale, let it go, no puedo hacer más No puedo controlarlo En fin, es una cut que me ha impresionado Y digo, es la cut del mes Febrero, como ya sabéis, es mi mes favorito Es mi mes del cumpleaños Sí, ya tengo 29 tacos Me he quedado un año para los 30 Y yo no sé dónde se me están yendo los años De verdad, especialmente ahora con el tema de la pandemia Y estar tanto tiempo aquí en casa y tal Es como que... Chaito, tiempo, chaito Pero en fin, cositas random que he estado obsesionada este mes Primero de todo, Twitch O sea, yo no sé por qué no he descubierto esta plataforma antes O sea, me paso el día conectada con vosotros Estamos estudiando, estoy súper productiva En serio, pasaos, porque es que son muy divertidos los streams A mí me encantan Luego, la nueva oficina también es uno de mis favoritos random Porque es mucho más acogedora que la otra Yo creo que es porque es cuadradita Estoy mucho más inspirada desde que estoy en esta habitación Tengo todo lo de la música en este lado Es como trabajo, inspiración, diseño Y en esta parte de aquí es donde hago todo lo del bullet journal Las cositas de Hackney Arte y demás Es como que... Ahora tengo todos los aspectos creativos en una misma habitación Y eso hace como que... No sé, que me encanta Y aparte sabéis que yo disfruto como una nana Moviendo muebles, cambiando distribuciones En fin, ya tardaba Ya tardaba en mover cosas en este piso Otro favorito random que no podía no incluir aquí Es mi amiga, la Switchi Es que Albert me regaló por mi cumpleaños la Nintendo Switch Con el juego de Zelda Y mi cuñi, Miriam, me regaló el Animal Crossing por mi cumpleaños Y no la suelto O sea, juego cada puñetero día Pero es que es como el desestrés Me encanta Y ahora ya tengo capturadora de vídeo Así que puedo jugar aquí en la oficina Y vamos a hacer streams de gaming Voy a hacer... Voy a intentar ser una gamer Aunque soy una patata Y mis juegos, o sea, no son en plan de gaming Pero da igual Pasas por el Twitch, en serio, en serio Es muy guay Obviamente el Animal Crossing es uno de mis favoritos del mes Otra cosa de mis favoritos del mes de mi cumpleaños Fue que me fui a pasar el día a casa de mis padres Dije, no voy a pasar el día aquí encerrada sola Y me fui al pueblo Me fui a pasar el día con mi mami Comí con mi mami Mi mami me regaló una tarta de Kinder bueno Que estaba tremenda O sea, rico, rico, rico Y uno de mis favoritos fue el abrazo de cumple que me dio María Porque cuando llegué y la vi Le dije, María ¿Habéis el cumpleaños de la tarta? Hoy es mi cumple Y digo, ¿dónde está mi abrazo de cumpleaños? Y vino corriendo así a darme una chuchón Y yo, ¡ah! Mi cocora, por favor Ah, favorito Y otro favorito muy random Es que estoy haciendo la limpieza digital Que os dije que tenéis un vídeo que os dejo por arriba en las tarjetas Y también que al mover la oficina He estado haciendo bastante limpieza Y de clutter en general De trastos y chorradas y papelería Y cosas que ya no utilizaba Cosas que ya se podían tirar En fin, he estado haciendo un poco de limpieza de casa Y eso siempre es bien Y eso es un favorito Monotema Como muchos meses, lo sé Pero mis fotos favoritas son las fotos que subí Del día de mi cumple Que tengo varias con la familia Y fue un día muy guay En serio Raro este año Porque no lo he podido celebrar con todos mis amigos Como me gusta hacer Sabéis que yo soy de juntarme con todo el mundo a la que puedo Y esto, pues, me está O sea, la cuarentena El confinamiento y todo esto Me está abargando un poco la existencia con estas cosas Pero en fin Se pasó lo mejor que se pudo Y estas son mis fotos favoritas Ay, este mes me está costando leer Me está costando un poco leer Porque estoy más por ver cosas Porque mi lista de visto es bastante larga Cositas que he visto Me he acabado ya el anime de Hanyo no no y Asha Hime Que es el spin-off de Inuyasha Me han dejado muy mal Pero bueno, en fin Esperaré que pongan más capítulos en Crunchyroll Pero me ha encantado Me he vuelto a empezar Y no sé por qué Season Boy Pero estoy con One Piece también en Crunchyroll Porque hacía mucho tiempo que quería verme el anime completo Porque el manga hace mucho tiempo que lo dejé Y se me hace un poco insostenible de mantener Porque es que esto de hieras semanas a mí no me funciona Yo tengo que leerme cómics en plan del tirón O si no, luego no me acuerdo todo lo que pasa Y dije, va, pues me voy a ver el anime Entero desde el principio Para refrescar memoria Y para enterarme de todo Más anime que he visto Me he empezado Black Clover Aunque creo que me he quedado como en el quinto capítulo Una cosa así No me ha enganchado mucho Me ha pasado igual que con el manga Que me lo empecé Y fue como Mmm, ok Y luego hemos empezado a ver con Albert Jujutsu Kaisen Que la verdad este sí que me mola Y me llama bastante la atención Y es el que vemos ahora los gindes También nos empezamos Shokugeki no Soma ¿Vale? Lo que pasa es que Primero de todo Me da un hambre increíble Y segundo de todo Se me hace pesado Entonces yo lo he abandonado No me ha gustado Lo siento Es como un anime y un manga Que tienen como un montón de forma Pero a mí no me ha llamado Y Albert sí que lo sigue viendo Pero yo Nada Ya está O sea, no Es que aparte me entraba un hambre Cada vez que lo veía En serio Qué tortura Dejemos ahora de lado el anime Pasamos a hablar de series He estado viendo Bridgerton Qué obsesión Qué fantasía de serie Por favor Qué vicio Qué vicio Qué guay Me ha encantado O sea Os la recomiendo 100% O sea Es como Gossip Girl Pero de época En la alta sociedad inglesa Es muy guay Me ha encantado Me ha encantado Luego me vi El remake o adaptación En serie de Wings De Fairy Saga No hay que tomársela Como una adaptación De la serie original Que es anime y manga No, 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 no Pero Bueno No está mal Le pongo un 3 de 5 No está mal Y hablemos ahora De películas y documentales Que he visto Tanto en Netflix Como en Amazon Prime Película que he visto La de A Todos Los Chicos La tercera parte Ok Ok Es que yo creo que Como la primera No hay ninguna La primera es mi favorita Y las otras dos Están bien Pero En fin Bueno me gustó Estuvo guay Para ver la tarde Y tal Pero No es como la primera Y luego también He estado viendo Cositas de Japón Porque sabes que me encantan Y en Prime Hay un ¿Cómo se llama? James Soy muy fan de este hombre ¿Vale? Vi el documental De Our Men in Japan Creo que se llama Nuestro hombre en Japón Que lo tenéis Es muy divertido En serio este chico O sea este señor Este señor me encanta Y este me lo vi Creo que Diciembre, enero Y luego vi Que han sacado otro De cocina de él Cocinando Mira que risas por favor Que no es todo de Japón Pero ha hecho bastantes cosas De comida japonesa y tal Muchas risas En serio muchas risas Y por último Me he visto el documental Porque es un documental De Miso Hungry Que es un Craig Craig no sé Bueno es un Creo que es un cómico Director de cine Que Bueno Es obeso Y se va a Japón Durante dos semanas Para ver si puede adquirir Conductas buenas En cuanto a alimentación Pues para bajar de peso Con otro Cambiando su dieta En fin Y adoptando El estilo de vida Japonés Me ha gustado Ha habido momentos Que era como El señor me daba Un poco de vergüenza ajena Pero me ha gustado Ha sido divertido Y ha sido como un insight Diferente a la cultura Y al tema de la comida No he estado escuchando Especialmente nada Diferente a lo que Suelo escuchar Ya lo sabéis Taylor Swift BTS Mis cosas ¿Vale? Pero he descubierto Un compositor Japonés Que tiene un canal De Youtube Que os dejaré Abajo en la descripción Y que contacté con él Para ver si podía usar Su música Para mis sesiones De estudio Es un super majo Me dijo que sí Que sin problema Y la música es O sea Son vídeos Relajantes Así musiquita Con pianito Como muy evocativo Me gustó mucho Que os lo dejo abajo Por si estáis estudiando En casa Necesitáis una musiquita Tranquila de fondo O para relajaros Va super bien Este mes he estado Haciendo bastante Detox De Instagram De TikTok Aunque me he viciado Mucho a Twitch Y estoy a tope Con Discord Que son mis dos Favoritas de este mes He estado haciendo Un poco de Reducir el tiempo De pantallas Como os comenté En el vídeo Del Digital Detox Básicamente porque No quería pasarme Horas y horas Ahí En el scroll Pero he descubierto Algunas páginas Muy guays Tenemos a Mochi Bujo Que tiene tanto Instagram como YouTube Y me encantan Los diseños que hace Para su Bullet Journal Y luego también He descubierto Mayuko's Coffee Que es una chica Que ahora sigo ya En todas sus plataformas Pero la descubrí Por Twitch Porque ella también Hace como sesiones De estas de De Focus De Estudie With Me De Trabaja conmigo Y tal Y es super maja Y me encanta Y la sigo ahora En YouTube Y también en Instagram Y eso sería todo Por las redes sociales Como os digo Este mes He empezado El curso de la UOC He empezado Otro curso Para ser profesora De español Para extranjeros Porque mi plan Es irme a Japón Y poder trabajar De esto Mientras estoy en Japón Así que me estoy sacando Esta certificación ¿Qué más nuevo? He descubierto El mundo de Notion Bueno, mejor dicho Redescubierto I'm in love Estoy trabajando con Notion Y os estoy preparando Talleres de Notion Para Twitch Ya os iré informando Todo esto Y quizás también os hago Algunos vídeos Tutoriales Aquí en YouTube Pero en fin Estas son las cositas Que he estado probando Twitch, Discord Son las grandes novedades De este mes Como os digo Me está costando leer Me está costando leer Pero este mes He acabado con varios libros Me he leído The Art of Minimalism Que me ha gustado Y no me ha gustado En algunos momentos Tiene puntos muy guays De reflexión Y algunos trucos Muy prácticos Pero visto Desde una perspectiva general Es un libro Bastante básico De cómo empezar a usar El minimalismo Como estilo de vida Digamos Luego me he leído Mis musas De Beatriz Duengo Que me sorprendió ¿Qué más me he leído? The Midnight Library La biblioteca de medianoche Mejor libro ever Me ha encantado O sea Qué absorción De libro En el wrap up Os contaré más Pero me ha encantado Y luego me he leído Un libro dentro del club de lectura Que ha sido Without Merit De Colin Hoover Ya en el wrap up Nos extenderemos Primer momento favorito El cambio de la ofi Y el cambio tan positivo En mi actitud que ha tenido Es el momento de Como la sensación De volver a empezar Desde cero Que eso sabes Que es una cosa Que a mí me ha motivado Un montón Luego de mi cumple Hay un momento muy cuqui Y es que Era un martes Mi cumpleaños Pues el lunes por la noche Estábamos en el sofá Intentando mantenernos despiertos Hasta las 12 con Albert Y yo estaba Que me caía de sueño Es que me dormía Y Albert en plan Pero no te duermas Que te quiero felicitar Y que quiero ser el primero En felicitar Y yo Ay vale Ya me aguanto Me aguanto Y entonces Me felicitó Y tal Y dijo Entonces ya Bueno Vámonos a la cama Y me puse el pijama No sé qué Estaba dándome los dientes En el baño Y digo Mira los dientes Que raro Y cuando vuelvo para la habitación Me hago un bulto Debajo de la manta Y digo ¿Qué es esto? Y lo levanto Y era la switch Y era la sorpresa De cumpleaños Y luego como os he dicho Mi abrazo de cumple De María Ha sido Otro de mis momentos favoritos De este mes Está siendo un año Porque ya estamos a marzo Y no me lo creo Se me está pasando demasiado rápido Este año Está siendo un año Raro Y además es que Si lo comparamos Con el año pasado Que el año pasado Ya hace un año De la pandemia Chicos Es una locura Pero estaba Que había encontrado trabajo Que me iba a Japón O sea estaba en plan En el sumum De felicidad Completo Y este año Es un poco todo Más complicado Pero en fin Ha sido un mes De nuevos comienzos De decidir formarme De empezar cosas nuevas Como pues esto Twitch Discord Y de seguir creando De seguir motivándome De trabajar a tope Con Hackme Y en ese sentido Estoy contenta Pero bueno Hay que seguir trabajando Para que vengan meses mejores Porque a pesar de que ha sido Un mes guay No ha sido tampoco Mi mejor mes Y quiero que marzo Y abril Y mayo Y junio Y todos los que vienen Sean mejores Bueno en fin Creo que voy a dejar el vídeo Ya aquí Porque de hecho Tengo que hacer un directo Ahora en Twitch Pero en fin Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como os comento Tenéis abajo Y también os dejo por aquí Todos mis perfiles En redes sociales Tenéis en la cajita De descripción La invitación a Discord Tenéis también Mi canal de Twitch Patreon Bueno todas las novedades Hay varios enlaces También con los que podéis Apoyar este canal Y el resto de Cositas que hago Por internet Y nada más Que muchísimas gracias A todos por ver mis vídeos Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!